El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy. Gracias por aceptar esta cita con nosotros aquí en Vida Cooperativa. Hoy en el Día del Medio Ambiente vamos a destacar para ustedes una experiencia que se está adelantando desde el Jardín Botánico de Medellín y tiene que ver con cuidar los jardines en casa, una manera de cuidar y de preservar la naturaleza. Ese es nuestro tema de hoy, ya regresamos. Jardines Botánico de Medellín Eso recibe un tipo de manejo distinto. Por ejemplo, hay plantas que las que se pusieron de moda ahorita, las famosas suculentas, los cactus, que hacen parte con lo que se hacen los terrarios, jardines de desierto o mini jardines. Es muy importante que tengan un sustrato bien drenado. ¿Qué es un sustrato? Es el medio donde yo siembro la planta, ¿cierto? La mezcla en que le siembro. Normalmente a uno le han vendido la mezcla de tierra o nada, superstamente, pero esa hay que mezclarla con arena de pega o con más cascarilla de arroz. ¿Qué es la cascarilla de arroz? Esa cascarilla básicamente es un material producto de la trilla del arroz, que sirve para mezclarse en la desierto. Entonces, sería una parte de tierra o nada, más o menos, por una o dos partes de arena de pega o cascarilla de arroz, para que haya muy buen drenaje. Tenemos otras que son las epífitas. ¿Qué son epífitas? Son plantas que crecen normalmente en su estado natural y estas, por ejemplo, son particularmente de selvas tropicales. Lo que son los anturios, las bromelias, las orquídeas, son de selvas tropicales. Entonces, hay que copiar un poquitico esas condiciones que le daba su hábitat natural. Entonces, ¿qué es? Condiciones de sombra parcial. Esas especies es importante que tengan buen drenaje y si así hay que regarlas diariamente prácticamente, sobre todo en verano. Esta, por ejemplo, es una que le llaman camarón, que es de una planta de exteriores, que es excelente, por ejemplo, para atraer colibríes. Y hay muchas plantas excelentes para atraer colibríes, por ejemplo, las tumberquias, tumberquia calavera, que muchas son enredaderas. Es bellísimo, pues es el espectáculo que uno puede presenciar, sembrando la cerca de la casa, que sería como importante por ese lado. Tenemos, por ejemplo, los curazados, que también son plantas muy comunes de exteriores. Entonces, básicamente es tierra abonada, ¿cierto? Que es abono orgánico descompuesto, una parte de abono orgánico descompuesto, una parte de cascarilla de arroz y tierra. Tierra que suelo realmente se saque de ahí. Este es importante, está súper pesado. Este, por ejemplo, es importante las podas. En los curazados, una vez florecen hay que podarlos. Podarlos, no tener miedo a sacar la tijerita podadora y cortar todo lo que esté seco. Y sobre todo, las ramas que tienen muchas espinas, cortar esas porque esas no van a dar flor y se va a gastar mucha energía, muchos nutrientes de las plantas en formar algo que no va a dar flor. Ya para redondear, es importante tener en cuenta varios aspectos en el momento de tener nuestras plantas de interior o plantas de exterior. Entonces, es el riego, la fertilización frecuente y mensualmente, ¿cierto? Y también la cantidad de luz que requiere cada planta. Cuidar y querer el medio ambiente es un compromiso colectivo. Todos lo podemos hacer. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!